¿Cuántos te quedan para jugar en esta serie? Pues no estoy seguro, la verdad, bastantes Bueno, a ver, bastantes 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 Me quedan la mitad A ver qué tal con Terno y Zanami Deberíamos ganar fácil Madre mía, no veas si es tan alto los sonidos del Surtur, cabrón Me he quedado sordo Que mira esto, cabrón No tiene ningún tipo de sentido Lo OP que está esto En duel, eh Vale, Free Red Es que lo de sacar el bicho está demasiado roto, tío Con el 1 y luego se lo puedes tirar en la cara y demás O sea, eso está demasiado bien Y además, por alguna razón que nadie entiende El 1 hace daño mágico Por si no lo sabíais Ya lo sabéis ¿Qué es eso? ¿Por qué la gorra? ¿No te gusta mi gorra? Es porque estoy calvo Ya me pondré pelo Tiene Fatalis A ver, eso es un poco irrelevante Porque te daré un hit y ya Pero... A ver, puedes crear el básico grande Eso sí Joder, te iba a decir Como me salga crítico Con una hostia fuerte del 1 Blanc, haces así Y tiras el 1 Lo tienes que tener tirado evidentemente Porque el 1 te corta la animación O sea, lo puedo usar también para... Ah, cáncer Pero eso Voy a hacerlo así Y meter una hostia aquí con crítico Y la partes en 2 Adicional a ver Una cosa ¿Qué? ¿Por qué me estás dando básico desde mi casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal es? ¿Por qué me he muerto? Digo, bueno, le voy a ir a la ulti bien Me voy ¿Por qué me he muerto? Qué duro, ¿no? Bueno Típica kill Ay, mierda Vamos a hacer el blue Eh... Supongo que el thorns lo tendrá ya Yo voy a estar activo ya para este red Si el tío se queda, lo mato Oh, Dios ¿Dónde he tirado el puto 2, cabrón? Contaba con que le iba el 2, evidentemente Crítico, por favor Vale, bien Bien cancelado hoy el 3 Si no, no sé si me daba con los minions O sea, igual se iba con el 3 Ya me podría haber salido algún crítico ahí, cabrón Que luego pasa lo que pasa Vamos a pegar ya Vamos a pegar full berserker La verdad que este cambio de build me ha venido del carajo El de bringer de primero era demasiado malo Pero demasiado malo, tío No sacaba más de un vídeo al día Y ayer saqué 4 Y hoy voy a sacar otros 4 Era insufrible A lo mejor sacaba más de uno, pero... Era... Eh... Joder Yo hubo bien sexy con esos 71 Muchas gracias, mi loco, por ese apoyo, tío Por ese apoyo sexy e incondicional ¿Los cofres que están aquí atrás o qué? Sí Tienes que mejorar Tienes que mejorar los stacks del short tour Eh Estaría demasiado fuerte el pick, brother Estaría demasiado fuerte A ver si este tío me ayuda a esto Gracias Madre mía, como le he partido, cabrón Me voy a sacar un critiquín, ¿no? Ya casi no te puedo ver aquí Pero antes de ver todos los vídeos Muchas gracias, Hugo, brother O sea, voy a poner apoyo A ver si puedo robar esto No sé si le gano el boxeo Voy a probar Sal red up, pero bueno Lo voy a tener que dejar Voy a asegurar mi blue Vamos a hacer esto Vamos a hacer serraten Simplemente se ve como antes Pero ganaría estar golpeando a dioses Que es lo que debería ser Y lo que quería la gente Ah Es que me lo he leído entero, perdón Hombre, sí Pegar básicos a la gente Como el 1 Implicaría más stacks Sí que es cierto que Llegar a los stacks máximos Es muy complicado Reviver Que sabéis Pero Es que sigo pensando Que el dios estaría Demasiado fuerte Así Voy a chasear aquí Voy a llevar a ti Mi mazo, mi ulti Vale, ahí le gastó Horrific Quería ver si gastaba Alguna cosa más Pero bueno Horrific Está bien ¿Dónde vas? Exactamente ¡Bumba! F6 Estaba claro Bien Surtur yo creo Que era uno De los mejores picks Porque O sea Contra DC Así De este rollo Está demasiado fuerte El tío no puede hacer Absolutamente nada Séptimo Bueno No 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 No